Shalom, toda honra, gloria y alabanza se da a Yahweh, Baha Shom, Yahweh Shai, Baha Shemrach HaQadash Un doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino Inshalom, a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad Yo soy el hermano Malahakia del campamento de la Gran Piedra Molino La iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa Y en el espíritu quiero traerles esta lección que es algo que estaba meditando Y ahorita tengo, estoy en tránsito, pero tengo un poco de tiempo y quiero subir algo Ok, como dije estoy en tránsito entonces voy a parrafar estos diferentes preceptos Pero a lo que quiero entrar es la oración Ok, lo que viene siendo la oración Que es una parte bien importante de este camino de nuestra fe Ok Y este es el libro de Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Y versículo 17 Dice Y en punto verdad Orar sin cesar Ok Y hay otro Hay varios preceptos Ok Vamos a agarrarlos rápidamente San Lucas 18 Y versículo 1 Les refirió Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre Y no desmayar Si Orar siempre Y no desmayar Vamos a leerlo porque no dice Y les dijo En cierta ciudad Había un juez Ok Había un juez que ni temía a Yahweh Ni respetaba al hombre Entonces un Una basura de persona Por decir Dice Había también en aquella ciudad Una viuda La cual venía a él diciendo Hazme justicia Contra mi adversario Él no quiso Por algún tiempo Pero después Se dijo a sí mismo Aunque ni temo a Dios Ni respeto al hombre Le haré justicia a esta viuda Porque no me deja de molestar Para que no venga continuamente A cansarme Ok Entonces estaba cansado De que esta viuda Siempre le imploraba Le estaba rogando Por justicia Entonces ese hombre Siendo injusto Siendo malvado Lo hizo Con tal de que ya no Ya no escuchara de esa mujer Verdad Que Que cesara De rogarle Dice Versículo 6 Entonces dijo el Señor Oíd lo que dice El juez Injusto Y Dios Yahawo No hará justicia A sus escogidos Que le claman Día y noche Les hará esperar Os digo Que los defenderá pronto Sin embargo Cuando venga el hijo de hombre Hallará fe En la tierra Y eso es un punto Bien grave En esta En este camino La fe La fe Es lo primordial Si Por eso es el camino De nuestra fe Pero Te enseña El impacto Y la importancia Lo cual es Orar Verdad Porque dice Que el electo Voy a leerlo Brevemente Rápidamente Otra vez Dice Versículo 7 Dice Y Dios Y Dios Yahawo No hará justicia A sus escogidos Que le claman Día y de noche Entonces los escogidos El electo Siempre Constantemente Le va a estar Clamando Yahawo Bashem Yahu Shai Pidiéndole Que regrese Pidiéndole Que acorte Los días Como dicen Las escrituras Hablando Con él Conversando Este es el espíritu El cual el electo Iba a tener Y es importante Que nosotros Mantengamos Esa obra De orar Es bien importante Y eso demuestra Nuestra fe Porque para que tú Para que nosotros Realmente creamos Que mira Vamos a hablar Estas palabras Vamos a empezar Nuestro día Alabando Orando Siendo Eso toma fe Porque para una persona Del mundo Eso es una Tontería Eso es tonto Mira este payaso Piensa que Está hablando Con alguien O piensa que Los están Escuchando Pero nosotros Sabemos Que el Padre Yahawo Si nos escucha Por medio De Yahawo Shai Porque que es Lo que está escrito Dice cualquier cosa Que le preguntes Al Padre En mi nombre Yo lo haré El punto Siendo O la clave Para llegar Al Padre Es por medio De Yahawo Shai Es por eso Que decimos Yahawo Que es el verdadero Nombre Al que en el mundo Ignorantemente Le dice Dios Bahasham Hay hermanos Que dicen Bahashim Pero realmente Es Bahasham Que significa En el nombre De Bahasham 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 Yahawashai Si porque Cuando oramos Cuando le pedimos Cualquier cosa Al Padre Celestial Es en nombre De su hijo Amado Yahawashai Y así es Como somos Escuchados Además Que dice La escritura Dice Las oraciones De los justos Atravesan Las nubes Entonces Es tener Fe en eso Que cuando yo oro Cuando nosotros Oremos Se van directo Para el cielo Hay una Por falta de palabras Una orquesta En el espíritu Que los ángeles Que los ángeles Traen Las oraciones Del electo Y se los llevan A Yahawasham Yahawashai Y nos escuchan Todo lo que Clamamos Todo lo que Les decimos Lo que pedimos Somos escuchados Eso Tómenlo por cierto No hay Ni una duda De que somos Escuchados Hay diferentes Diferentes Testimonios De hermanos Que han sido Librados De ciertas Cosas Que han Han salido De diferentes Tribulaciones Diferentes Pruebas Por Por modo De orar O de tener Otros hermanos Orando por él O ella Si las hermanas Ok Y hay poder En eso Pero de nuevo Dice Dice que cuando Vendrá Yahawashai Al mundo Encontrará Fe Y eso Como ya había Dicho El orar Es una demuestra De nuestra fe Si El ir a predicar Los fines de semana Hacer estos Diferentes Videos Pero cuanto Más La oración En nuestra fe Demostrar nuestra fe Y eso es algo Privado Si El mundo La gente Los diferentes Hermanos Ellos no ven Cuando vos Estás orando No ven Cuando le clamas A Yahawashim Yahawashai Cuando a veces Te pones a llorar La gente Hay que estar Hay que estar más En el espíritu Y debemos Estar orando Más Orar Sin cesar Como dicen Las escrituras Y la oración No siempre Tiene que ser Como dicen En el mundo O como fuimos Enseñados De que Te tienes Que postrar Tienes que Inclinarte Tienes que Cerrar los ojos Y no No En tu camino Tú puedes ir Hablando Dándole gracias Gracias Por lo que sea Gracias por Dejarme Por Dejarme Clamar en tu nombre Otra vez Cuando te subes Al carro Deja que Llega a mi destino Seguramente Protégeme Babakusha Si De estas Diferentes Cosas Te da un dolor De cabeza Te da un dolor De cabeza Ponte a orar No siempre Tiene que ser Algo largo Y eso De nuevo Eso es Una demuestra De nuestra fe Ok Voy a seguir Dice No Ya leí esa parte De ahí Quiero brincar Rápidamente A Filipenses Este es el libro De Filipenses Capítulo Cuatro Y Versículo Seis Por Por Estéis Afanosos Más bien Presentad Vuestras Peticiones Delante De Yahweh En toda Oración Y ruego Con acción De gracias Y la paz Del señor Yahweh Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestras mentes Y vuestras mentes En Mashiach Yahweh Y él Te sostendrá Jamás Dejará caído Al justo Entonces Cualquier cosa Que nos esté pasando Encárgaselo Del señor Estoy un poco Preocupado De esto Estoy preocupado Que la renta Que mi mujer Que mis hijos Que esto Que el otro En vez de preocuparte Como dicen Filipenses No hagas eso Más Presenta Tus peticiones Delante De Yahweh En toda Oración Y ruego Que orar Es rogar Estamos rogando Al señor Y él nos va a Escuchar Porque él Tiene cuidado De nosotros Él nos ama Y pedir Pedir Cosas Que es conforme A su A su plan ¿Me entienden? O sea Conforme Lo que va a ser Aprovechoso Por nosotros Porque a veces Hay Hay Israelitas Que preguntan Por cosas Que son Conteras O cosas Que no No son Aprovechosas A lo mejor Tú piensas Que lo ocupas Pero el señor Sabe que no es Algo que ocupas No es aprovechoso Por ti Entonces no te lo da O por una temporada Te lo quita Pero él sabe Dice Y dando acción De gracias También dándole Gracias Gracias por otro día Estás con tus hijos Estás con tus hijos Están sonriendo Están felices Que me has dejado Este tiempo Para estar con ellos Por tener Por tener Estas experiencias Shema Si Y alabarlo Man Cuantas veces En la escritura No dice De lo asombroso De lo maravilloso Que es nuestro Dios Barakata Yajah B'asham Yavashay Man Dice Lo leímos En clase Dice Cuando alabas Yajah B'asham Yavashay Hazlo con todo Tu poder Porque aún Básicamente No 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 vas a hacer Lo suficiente No hay un No hay una cantidad De que De que es demasiado Para alabar al Señor No Es un limitado Y cuando nosotros Le damos 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 Todavía faltamos Ok Entonces Hermanos Debemos estar Más Diligentes En nuestras oraciones Oren Por otros hermanos Oren por los hombres Que están en tu campamento Las hermanas También pueden orar Por Los hombres Que están Afuera Haciendo Este trabajo Pues Si eres una hermana Puedes orar Por ti mismo Cúbrete la cabeza Y ponte a orar Dale gracias Lo mismo Dale gracias Yajah B'asham Yavashay Dice que Hey Debemos de orar Por Por cada uno Y no Entonces Ponte a orar Por los hermanos Ponte a orar Por estas Diferentes Cosas Ahora que San Lucas Capítulo 21 Y versículo 36 Velad pues En todo tiempo Orando Que tengas fuerzas Para escapar De todas estas cosas Que han de suceder Y de estar En pie delante Del hijo del hombre Ok Entonces orar De que seamos Dignos En los ojos De Yavasham Yavashay El poder Pararnos Delante de él Y escapar Lo que viene A este mundo Ok Entonces Espero Haya significante Hasta la próxima Shalom Ababa